De hecho, él, antes de ser representante del pueblo, estuvo aquí con nosotros. Era también compañero de los telebachiratos. Entonces, él conoce las necesidades que se tienen aquí en los planteles. Viene el día de hoy, pues, a hacer la entrega de sus lentes. Este, ya vino allá el optomólogo. Este, ¿su nombre es? Armando Preciado. Bueno, recuerdan que les hice los estudios, los checó, les pudo sus lentes. Entonces, el día de hoy, vine a hacer la entrega, pues, de sus lentes. ¿Vale? Yo quiero agradecer al maestro Quiles, y a los compañeros, a la maestra y al maestro que nos conocemos ya de algún tiempo. Yo, ahorita le comienzo que soy diputado, todavía hasta el mes de octubre del año pasado. También soy maestro, solamente que ahorita estoy maestro con licencia. Mi trabajo, yo trabajo en comunidad rural, en la comunidad llano de la Marina, ahí tengo mi base. Este, más sin embargo, el maestro, a petición de él, de poder apoyarnos con unos análisis, unos estudios, para ver las personas que ocupen lentes. Y con toda la voluntad y con mucho corazón, decidí hacerlo. Mandamos aquí al técnico en oftalmología para que le hiciera su análisis. El día de hoy, con mucho gusto, venimos a entregárselos. Sabemos, sabemos de antemano que la capacidad visual es importante para un buen trabajo de enseñanza y aprendizaje. Y ante esta situación, decirles que cuentan conmigo, con el respaldo, conocedor de las necesidades de los telebachillerados comunitarios. Pero es importante que exista este tipo de lugares donde puedan atender y más de manera especial a ustedes. Cuenten con el apoyo. Yo soy diputado de Villa de Álvarez, pero al momento en que toma protesta uno, ya eres diputado de todo el estado de Colima. ¿Sí saben lo que es un diputado, no? Deben de saber que existen tres poderes en el estado. Ejecutivo, que lo representa el gobernador. El legislativo, que lo representan los diputados. Y el judicial, que lo representan los jueces y magistrados. Esos son los tres poderes que marcan el estado y a nivel federal. A nivel federal, el poder ejecutivo es el presidente de la república. El poder legislativo son los diputados y senadores. Y el poder judicial son los ministros de la Suprema Corte. Entonces, decirles que cuentan con el respaldo. Y vamos a estar en constante comunicación con el maestro. Y sin más que ampliarnos, vamos a hacer entrega. Maestro, ¿saben los nombres de los compañeros? Lo van a pasar, por favor, para que lo vayan nombrados, ¿no? Dios feliz. Mariana. ¡Mario! 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 A ver Mari, a ver Mari A ver Mari A ver Mari Para que no se enrede la cabeza Júpita 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 A ver Júpita Ay Júpita Me candela Júpita 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 Blanca Lorena Torres Pamposa Blanca Lorena Torres 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 pueden visitarnos y les haremos entrega de una tarjeta para poder acceder al subsidio y al descuento en los diferentes programas este programa de mirada por tu mirada morena va yo auguro que va a ser de gran éxito porque sabemos la necesidad y las deficiencias en salud visual que tenemos en el estado te agradezco mucho diputados hasta luego bueno amigos de Archivo Digital agradecemos mucho nos hayan acompañado en esta transmisión continuamos con la cobertura informativa que tengan excelente tarde